Un niño solo que llora porque todo lo ha perdido El niño lo más que amaba hoy al cielo se le ha ido El niño solo pensaba en su corazón herido Mi madre lo más que amaba hoy al cielo se me ha ido No quiero que me consueles, solo yo me quedaré Solo y triste yo he vivido, solo y triste viviré Solo y triste yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré El que si personas que escuchan ahora El que hizo este canto, solo el triste llora Solo y triste yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Recuerdo mamita, cuando me cantabas Duermas en mi niño, duermas en la cama Solo y triste yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Señor, 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 Señor Padre nuestro Que estés en los cielos, cuéntale a mi madre Cuando yo la quiero Solo y triste yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré Solo y triste yo he vivido, solo viviré Donde ya se encuentre la bendeciré H敬a Solo y triste yo he vivido, solo viviré Solo viviré Ya se encuentre la bendeciré Sisan, el cual empieza a mi madre H25 Hill Medeciré M dostęp port 습 Yo solo viviré, donde ella se encuentre, la bendeciré. Yo solo he vivido, solo viviré, pero aquí en el cielo yo la encontraré. Yo solo viviré, donde ella se encuentre, la bendeciré. Virgen, Virgen, Virgen de Alta Gracia te lo dijo mi oración. Hasta en este mundo tenga yo resistición. Yo solo he vivido, solo viviré, donde ella se encuentre, la bendeciré. Yo solo he vivido, solo viviré, donde ella se encuentre, la bendeciré. Solo he vivido, solo viviré.